Queremos contarle a la comunidad angileña que el coro juvenil del Instituto de Cultura y Turismo de la Escuela de Emprendimiento de Artes y Oficios participó del 13º Festival de Coros Internacional en Zapatoca, Gustavo Gómez Ardila. Allí compartimos con otras agrupaciones a nivel internacional como Venezuela y Argentina y a nivel nacional con coros de Piedecuesta, de Nobsa y Bogotá. Bueno, se hicieron varios conciertos en Bucaramanga y también en Zapatoca. Nosotros estuvimos en Zapatoca los días sábados y domingos, donde hicimos conciertos de extensión y conciertos de gala. Nosotros interpretamos música colombiana como Danza Negra, que es de Lucho Bermúdez y una obra insignia del maestro Gustavo Gómez Ardila en su arreglo de la cabaña de Emilio Murillo. Interpretamos también obras internacionales como Repertorio Coro Infantil, que es de Venezuela, se titulan Brujas y Hadas y La Ronda. También interpretamos música sacra para la misa, llevamos ese repertorio, se titula The Passion, que es Danos la Paz. Es un resultado muy positivo, no solo para la agrupación, sino para el municipio, porque podemos decir que en San Gil hay un buen coro. Recibimos muchas felicitaciones de parte de los maestros que venían de diferentes lugares. La maestra Lina Orraca, que viene de Cuba, nos felicitó, el maestro Ángel también de Venezuela. Les gustó la sonoridad del coro, les gustó la expresión del coro. Entonces, eso nos alimenta y nos da la pauta para seguir fortaleciendo estos procesos aquí en el municipio.